Retomando el tema de Kim Ji-Woon, amigos, el tema de Voice Planet, es un programa que está actualmente de supervivencia, ya tienen el contexto en videos pasados. Amigos, de verdad que la situación se pone rara, eh, o sea, la situación se pone rara, se pone tensa, para mí es una realidad el hecho de que el K-Pop se está doblegando al mundo del Voice Love, es una realidad, amigos, no hay de otra, es algo inminente. Y es que, recordando videos pasados, ustedes saben que hablábamos, eh, pues de que la gente no, no aceptaba del todo, o sea, el público general no aceptaba del todo a este chico, que sí, bien siendo Idol, también es cierto que la parte más famosa de él es, eh, la actuación en el mundo del VL, como Kissable Eps, y el otro de los Roommates, no me acuerdo cómo se llama el pinche nombre, que está muy largo, este, pero el chiste es que él es, Ahora sí que él es de los más conocidos en el mundo del Voice Love en Corea, y por eso la gente, pues lo discriminaba, y lo trataba mal, y la chingada, pero ahora como ha pasado el tiempo, han pasado varias cosas que digo, no mames, o sea, esto definitivamente es de doble moral, me caga muchísimo que pase, eh, porque vuelvo a repetir, lo discriminaban, y lo trataban mal, y de todo un poco, pero ahora, ha pasado el tiempo, y es de los más populares, es de los que más llaman la atención, definitivamente, como yo lo veo, tiene un, eh, tiene un, un espacio ganado, eh, en la final, o sea, él se va a quedar en la boyband, que se va a hacer, definitivamente, porque es muy popular, llama muchísimo la atención, y además, la misma empresa, o sea, la misma televisora, se está agarrando del tema del Voice Love, amigos, o sea, que si lo shippean con no sé quién, que si lo están tratando de no sé, o sea, literalmente es, eh, o sea, en, en este programa, es el seme perfecto, ¿me entiendes? O sea, es, 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 es el chico popular que, o sea, con todo, o sea, los otros chicos están enamorados de él, no sé si me estoy entendiendo, y es que hay que entender una cosa, el tema, bueno, el tema de estos programas, y de muchos programas coreanos, son ficticios, son mentira, o sea, realmente no están pasando las cosas que, que se supone que están pasando, Entonces, todo esto que está sucediendo del skinship, del romance, o sea, todo este tipo de cosas sugerentes al BL, que ya, eventualmente, es colgarse de la fama de Kim Joon, Kim Joon no necesita la fama de Voice Planet, eh, Voice Planet lo necesita él, entonces, pues está cabrona, amigos, está cabrona, a mí no me molestaría yo encantado de la vida, si no fuera por los comentarios que se hicieron acerca de él al principio de las cosas, que, o sea, comentarios en general homofóbicos, machistas, o sea, todo, todo mal, o sea, todo, 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 todo mal, entonces, este, pues definitivamente aquí es donde vemos la doble cara y la doble moral de todo el mundo, o sea, tanto de la gente, de los espectadores, como de la misma empresa, Sí, porque al final del día, Mnet no es una empresa que acepte mucho este tipo de cosas, y en general toda la industria del entretenimiento coreano no acepta este tipo de cosas, simplemente las apoya, porque ven que son demasiado populares y con demasiada fama, entonces, es ahí en donde vuelvo a repetir, va a llegar un momento, como lo estamos viendo actualmente, en el que toda la industria de Corea se va a tener que doblegar al Voice Love, porque el Voice Love es más fuerte que ellos.